Hola mis hermosas, el día de hoy traemos un proyecto hermosísimo, un conjunto para niñas de 3 a 4 años. Acá tenemos el patrón al final, veremos con detalle cómo lo vamos a realizar. Tenemos la tela previamente cortada, es una tela hermosa, un color muy bonito. El largo va a ser el de nuestra preferencia, tenemos un largo referencial en el patrón. Acá tenemos también el patrón para el short, con el aumento para la parte trasera. Estamos utilizando una tela llamada punta escuba, es un poco stretch, es gruesa, muy bonita y fresca. Podemos utilizar algodón rígido, podemos utilizar algodón estampado, cualquier tipo de tela, preferiblemente stretch para este modelo. Cortamos unas franjas para las mangas, estas franjas miden 35 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Tomen nota, estas medidas no se encuentran en el patrón. Estos son los tirantes. Tenemos 2. Y vamos a iniciar con el short, con la parte inferior. Retiramos el patrón que vamos a visualizar con más detalle al final. Acá tenemos parte trasera y parte delantera. Acá está. Vamos a dejar las partes principales, encaramos las partes principales y realizamos costura por el tiro. Muy bien. Luego de realizar la costura por la parte del tiro, parte trasera y parte delantera, vamos a extender para unir la parte del entrepiernas. Colocamos juntas las costuras y realizamos costura por acá. Hemos realizado costura por acá, también realizamos costura en la parte superior. Realizamos costura recta y overlock en la entrepierna, también en la parte baja. Realizamos en la parte superior costura con overlock también. Ahora vamos a doblar 5 centímetros acá, en esta parte superior. Doblamos, podemos planchar para fijar el doblez también. Luego de marcar estos 5 centímetros, así. Medimos, confirmamos la medida. Vamos a realizar una primera costura, bajamos un centímetro y pasamos costura recta, todo el contorno. Luego vamos a dejar un espacio para introducir el elástico. Este elástico lo tenemos por acá, y tiene la siguiente medida. De ancho, mide 2.5 centímetros y de largo 47 centímetros. Vamos a formar un aro, realizamos costura y vamos a introducir por acá. Abrazamos, y en el espacio que nos queda, realizaremos costura recta, sin pisar el elástico. Lista la costura, fíjense cómo nos queda de bonito con un faralado. En la parte superior, abrazamos el elástico y pasamos costura. En la parte superior podemos dejar centímetro y medio. Dejamos el espacio para la costura, y justo debajo realizamos la otra costura, sin pisar el elástico, para que nos permita estirar. Acá tenemos la costura recta, por todo el contorno de este precioso short. Fíjense cuánto estira, muy bonito. Ahora, en la parte del ruedo, vamos a doblar 2 centímetros hacia adentro, y vamos a realizar costura recta, en ambos ruedos. Para la parte superior, acá le vamos a colocar unos pasadores, 2 en cada lateral, 1 en cada lateral, y 1 en la parte trasera. Acá tenemos, es la misma tela, la cual doblamos, y realizamos costura. El largo que nos quedan estos pasadores, son de aproximadamente 7 centímetros, también 5 centímetros funciona, para que no quede tan largo. Doblamos 1 centímetro, en la punta, fijamos en la parte justo, donde está el lateral. Realizamos primera costura por acá, luego doblamos, por acá, así, por eso digo que 5 centímetros funcionan, para que no nos queden tan grandes. Doblamos y realizamos costura por acá, del otro lado, y en la parte trasera también, colocaremos estos pasadores, son 3. Y vamos a colocarle un cinturón, un cinto, para ello tenemos una franja de la misma tela, acá está, es una franja larga, queremos que sea lo suficientemente larga, como para que nos permita hacer un lazo, en la parte delantera. Esta franja mide, tiene la siguiente medida, podemos agregarle un poco más, si es de nuestra preferencia, mide 88 centímetros de largo, podemos agregarle 20 centímetros más, y 8 centímetros de ancho. Acá tenemos otra franja, para alargarla un poco más, realizamos costura por todo el contorno, y dejamos un espacio sin costura, para voltear. Vamos a realizar esa costura. Muy bien, lista la costura, por acá la tenemos, ya fijamos los pasadores, al lateral y en la parte trasera. Acá la tenemos, fíjense que bonito nos queda. También realizamos el ruedo, doblamos 2 centímetros y realizamos costura recta. Esta tela, punta escuba, es muy bonita, y es muy fácil trabajar con ella, para este tipo de diseños. Vamos a voltear. Con ayuda de la tijera, vamos la punta, y vamos a voltear, deslizando hasta el orificio que dejamos, por acá, justo a la mitad. Vamos a ir deslizando, puede ser con la tijera, con un palito de altura, que nos ayudemos para voltear. Ahora del otro lado. Muy bien, luego de voltear, vamos a realizar una pequeña costura, en esta abertura que dejamos, para voltear, y vamos a planchar este cinturón. Muy bien, volteamos. Planchamos, podemos realizarle un pespunte, también para colocar, y lo vamos a colocar de esta manera, luego de cerrar el orificio, y de planchar. Vamos a mostrar cómo lo vamos a colocar. Lo colocamos de esta manera. Podemos también jugar con la gran variedad de colores, para realizar este diseño. Muy bien, ahora en la parte delantera, vamos a realizar un lazo. Y en la parte inferior, doblamos, abrazamos con la otra parte, y sacamos por este espacio que nos queda por acá. De esta manera ajustamos, y obtenemos el precioso lazo, para el cinto, del short. Ahora vamos a trabajar con la parte superior. Esta parte la tenemos por acá, parte trasera y parte delantera, exactamente igual. Para la parte delantera, le vamos a colocar una franja, para colocarle un detalle. Esta franja mide de ancho, 5 centímetros, y la vamos a colocar justo en el centro, por acá. Vamos a cortar el sobrante, para que nos quede un poco más pequeña, y realizar una costura recta en el centro. Lo vamos a cortar por acá, para que nos quede aproximadamente 3 centímetros en la parte inferior. Realizamos costura recta justo al centro, doblamos un centímetro en ambos lados, y realizamos costura, dejando dos canales por acá. Muy bien, lista la costura, colocamos ya este detalle por acá, con una costura justo al centro, y doblando un centímetro de cada lado. El paso siguiente es colocarle unas tiras, la tenemos por acá, previamente cortadas. Esta la realizamos de la misma tela, esta tela no se deshilacha, por ello lo hacemos así. Y vamos a cortarla de un centímetro de ancho, le colocamos un imperdible en la punta, y vamos a irla deslizando de un lado, por acá. Podemos también utilizar un cordón, podemos doblar la tela, realizar costura, y luego voltear, también, es otra opción. Colocar una cinta, también es válido. O realizarlo de la misma tela, como lo estamos realizando en esta ocasión, deslizamos, y dejamos acá justo un centímetro. Retiramos el imperdible, y hacemos el mismo procedimiento del otro lado. Este es un detalle que nos va a permitir aruchar, ajustar acá, en la parte baja del top. Vamos a introducir por acá, por este orificio también. Muy bien, vamos a ir deslizando hasta sacar acá, en la parte superior, vamos a sacar solo un poco. Vamos a sostener con un alfiler, para que no se vayan a salir, a escapar. Muy bien, sacamos por acá solo un poco. Retiramos el imperdible, así, deslizamos, para que no quede solo la punta, acá. Muy bien. Luego de tenerla así, vamos a colocarle un refuerzo. Así, esta es la parte delantera que tiene este detalle. El refuerzo lo tenemos por acá, vamos a utilizar un listón de tela, es este, del mismo largo, de la parte superior, de la parte trasera, y la parte delantera. Así, y lo vamos a colocar así, por acá. Mide aproximadamente 4 centímetros de ancho. Realizamos primera costura así, luego vamos a abrazar el orillo, doblando un centímetro hacia adentro, y pasamos costura recta. Del otro lado, igual, a manera de refuerzo. Primera costura, abrazamos. Muy bien, hemos realizado la costura, abrazando esta parte superior, también de este lado. Acá lo tenemos, el refuerzo. Parte trasera y parte delantera. El paso siguiente es colocar los tirantes. Recuerden que lo tenemos previamente cortados, por acá están. Uno para cada lado, las medidas las dimos al inicio, se las explicamos. Muy bien, vamos a colocarla sobre los tirantes, así es, a parte delantera, para realizar una primera costura recta, por allí. También del otro lado, por acá realizamos costura, y del otro lado también. Este mismo procedimiento lo realizamos del otro lado. Sobre el tirante realizamos una primera costura recta, colocamos alfiler para que no se vaya a mover. Nos va a funcionar como refuerzo para la sisa y tirantes. Vamos a realizar esa primera costura recta, por acá la tenemos. Ahora vamos a desdoblar hacia la parte principal, así. Vamos a doblar un centímetro por acá, y abrazamos este orillo, así. Vamos a realizar costura recta, continuando con el doblez, por toda la manga o el tirante, por todo el tirante, quise decir. Es decir, realizamos costura recta hasta llegar al refuerzo de la otra sisa. Realizamos costura recta, realizando este doblez, del otro lado también. Nos va a funcionar como refuerzo para la sisa y tirantes en ambos lados. Muy bien, lista la costura, fíjense cómo queda súper bonito en ambos lados. Al tener estas medidas, no va a funcionar para niñas de 3 a 4 años. Ahora sí, vamos a encarar estas partes principales para realizar costura por laterales. Costura recta y overlock de este lado, también del otro lado. Vamos a realizar overlock por todo el ruedo también. Lista la costura, realizamos la costura por laterales, costura recta y overlock. Realizamos también costura con overlock por el ruedo, si no tenemos overlock, podemos utilizar también zigzag. Fíjense qué bonito. Nos va quedando. Acá. Vamos a realizar un lazo, podemos arruchar un poco para que se vea más bonito este detalle. Arruchamos al tamaño de nuestra preferencia. Este modelo súper lindo y muy fresco para las consentidas de la casa. Vamos a realizar un lazo, también podemos dejarlo suelto. Arruchamos sólo un poco para que se vea el detalle. Realizamos un bello lazo acá en la parte inferior de esta linda blusa para las consentidas de la casa. Esta blusa va en combinación con el short que realizamos primeramente. Por acá tenemos el outfit completo, súper lindo, muy fresco, de verano, para las consentidas de la casa de 3 a 4 años. Muy bien, acá tenemos el patrón. Ubicamos un pliego de papel y realizamos el patrón de la blusa y del short. Para iniciar, siempre con los márgenes, línea horizontal y línea vertical. Colocamos por acá el punto de partida, en la parte superior medimos 8 centímetros, colocamos un punto. Bajamos con 20.5 centímetros y colocamos un punto, puede ser más larga o corta, dependiendo de nuestra preferencia. Hacia adentro medimos 15 centímetros y trazamos línea recta. Subimos con 17 centímetros para el lateral, colocamos un punto y trazamos línea recta. Este punto lo unimos con una línea curva para la sisa. De esta manera vamos a obtener parte trasera y parte delantera, por acá va el doblez de la tela. Estamos trabajando con la cuarta parte. Para el short, vamos a utilizar también los márgenes, línea superior y línea lateral. Colocamos un punto por acá. De este punto medimos en la parte superior 2 centímetros y colocamos un punto. De este punto medimos 19 centímetros y colocamos otro puntito por acá. Luego de utilizar o trazar estos dos puntos, vamos a bajar desde el punto inicial 22.5 centímetros. Colocamos un puntito acá, hacia afuera, realizamos el aumento de 4 centímetros, colocamos un punto y continuamos con una línea curva, uniendo con el punto que tenemos acá para el tiro de la parte trasera y de la parte delantera. De este punto bajamos 9 centímetros y colocamos un puntito por acá. Y luego de este punto, hacia afuera medimos 3 centímetros y trazamos esta línea. Hacia adentro medimos 1 centímetro para el total de 4 centímetros, que es el aumento para la parte trasera. Y trazamos línea recta. Esto va a ser el aumento para la parte trasera. Y esta línea nos indica que es la parte delantera. De este punto hacia adentro, trazamos línea recta para la parte inferior del short. Luego, de trazar esta línea, vamos a subir uniendo con una línea recta. Por acá va el doblez de la tela, estamos trabajando con la cuarta parte, parte trasera y parte delantera. El aumento es para la parte trasera. Con estas medidas vamos a obtener este conjunto para niñas de 3 a 4 años. ¿Qué les ha parecido? Déjenme sus comentarios.